¿Cómo están? Bienvenidos a The Pinsa y Corre. Y de esta manera, mi querido Poncho, iniciamos un nuevo día. Abierto. Abierto un changarro, exactamente. De Pinsa y Corre. ¿Cómo están? Bienvenidos a The Pinsa y Corre. Gracias por estar con nosotros una mañana más. Gracias por iniciar su día. Mi querido Poncho, Vera, qué placer tenerte por acá. Ya somos como los gemelos Brennan, ¿te lo hace? Oye, si nos parecemos, ¿eh? A ver, al rato va a estar con nosotros, ¿eh? Palmenito va a estar por acá. Así que no le extrañen mucho, nada más poquito. Nada más poquito. Oye, Poncho, ¿te parece que sentenciamos con la información? Para eso está, para eso, para eso cae el billetón. Exactamente. Ve, qué nota tan bonita con la que vamos a empezar el día. Qué bueno. Los Perritos de Santa Lucía es el nombre de un albergue que tiene como propósito dar cuidados a los cachorros que necesitan un hogar temporal. En este sitio participan elementos del ejército. Ya teníamos ganas de adoptar, pues, un perrito y, pues, a darle una mejor vida, como dicen. Les recomiendo que vengan. Hay muchas opciones para todos. Hay cachorros, hay perritos más grandes, ¿no? Y todos muy bonitos. Y así Cris encontró una nueva familia. Cris tenía un comportamiento como muy hostil al principio. Y poco a poco, bueno, es el único que hacía agility, ¿no? Es el único que hacía los ejercicios bien. Integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de sus labores, participan en el refugio de perritos de Santa Lucía. No solo nos ha costado sudor, sino también tiempo, esfuerzo, trabajar en equipo. Nosotros somos entrenadores caninos del ejército mexicano, pero en estos momentos nosotros estamos brindando una labor social en la cual, pues, estamos rescatando cachorritos. Durante su labor, recuerdan con cariño algunos de los rescates más representativos del lugar. Tenemos un caso, a nosotros le pusimos chore a ese perrito porque, pues, sus orejitas las tenía, pues, de lado, chuecas, ¿no? Ese perro realmente nos costó bastante porque estaba dentro de la construcción. Tuvimos que perseguirlo. Cuando nosotros lo rescatamos, pues, él no se dejaba, no quería avanzar, no quería caminar. Y, pues, no quedaba otra opción que cargarlo. Tuvimos un caso de una perrita que se llamaba Sorallita. De hecho, está allá, es esa de ahí, que llegó con las patas de atrás. Con la ayuda de nuestra veterinaria, pudimos salir adelante con ella. Al momento de su ingreso, los animalitos son valorados por un especialista del Ejército Nacional. Se les hace una bitácora de rescate y se les hace un historial clínico. Se les ve en qué condiciones de salud viene, cómo vienen de estados de carne, o sea, de estado nutricional. Si están fracturados, se les realiza ya un diagnóstico integral. Y una vez de pasar su tiempo de cuarentena, se vacunan, se desparasitan y se empieza su esquema de vacunación. Si son perros adultos, después de ocho meses en adelante, se esterilizan. Se les da adiestramiento y se ponen a adopción. A los cachorros se las vacunan y se les da un pequeño, empiezan a introducir un pequeño adiestramiento de socialización con los humanos y se dan en adopción. Los canes cuentan con área de recreo veterinaria y jaulas individuales donde descansan. Coordinamos el historial clínico, como todo el protocolo de salud, de jaiscate, de adiestramiento y de rehabilitación. Lo que nosotros hacemos es que muchos de ellos son muy ferales, entonces no están acostumbrados al contacto con los humanos. Entonces lo que hacemos nosotros es poco a poco acercarnos a ellos y ya que confían en nosotros, empieza la socialización. Si está interesado en adquirir un perrito, puede dirigirse al Campo Militar 37D en Santa Lucía o los puede conocer en sus redes sociales. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. ¡Muchas felicidades! Sí, muchas felicidades al Ejército, pero sobre todo aquí nunca nos vamos a cansar de decirles, si ustedes quieren una mascota, no la compren, adóptenla, por favor. Y ahora, si ya tomaron la decisión como familia de tener un perro, que estén conscientes de la responsabilidad que eso representa. ¡Es como un hijo! ¡Es como un hijo! ¡Prácticamente! Hay datos de diferentes organizaciones caninas que dan en opción a perros que mucha gente durante la pandemia fue a adoptar. Y cuando más o menos la pandemia se aligeró, los fueron y los regresaron. Tampoco hagan eso, por favor. No, no, no. Si van a tener un perro, cuídenlo. Digo, cuidado, porque mi perro tiene más peso en mi casa que yo. Ustedes le hacen más caso. La verdad, lo acarician más. Sí, sí, sí. La verdad es que mi perro es más acá que yo. Dicen que yo tengo cuerpo de perro parado. De algo. De que se ríen. De algo. Bueno, ¡ay, qué buena nota! ¡Qué buena nota! ¡Oigan! ¡Ay, qué buena nota!